ah ah no mire mire todo lo que es de la garza y todo eso es de la garza y todo eso es de la garza imagínese usted que crees camarada, crees que hay que hacer señas por ahí crees ah pues no, no es de la garza no me acuerdo que estaba tan mal no, no, no gracias, gracias que es? no hace para acá, ya de para todos, no sea mala ajá, sabés de quién es, no es de la garza no me diría como llamaba, no es de la garza ah pues no es de la garza vaya, entonces avi, presente cuando le contaron a la comida ah y que hicieron que rico vaya, después vamos a comer, cuando terminemos hasta la final gracias vaya, entonces avi, por favor, preséntese ahí con los hueses hola, muy buenas noches, mi nombre es avi y hasta la voz que tiene como locuto hola, abuela ahora te voy a cantar aunque lejos estés de tercer cielo aunque qué? aunque lejos estés ah, desde tercer cielo buenísima, buenísima ya la he escuchado no, nunca lloro no lloran no lloran no lloran quizás no está lejos no está lejos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marchar La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Aunque lejos esté Aunque seguirá mi oración No importa el tiempo y el lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos esté Te seguirá mi amistad No importa el tiempo y el lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos esté Mi amor está muy bonito No la puso nerviosa creo yo Mientras la ave estaba cantando y no me estaba comiendo Quisiera hacer sol Quisiera hacer la garza Quisiera hacer sol ¿Para qué? Para alumbrar en lo más oscuro O sea prácticamente en todo tu cuerpo Lo más oscuro dijo Quisiera hacer la garza ¿Para qué? Para entrar al túnel No, yo me refería al túnel de la felicidad Vaya este Entonces Avis ya se recordó la otra parte Vaya Te llevas una parte de mí Me dejas una parte de ti Le doy tantas razas a Dios Por tu existir El corazón es la esperanza Quien ama es la esperanza De verte feliz En victoria como debe ser Entiendo que debes de marchar La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad No importa el tiempo y lugar Mi oración te perseguirá Aunque lejos estés Ella sí sabe Lo que es la microfuniada Que le dijeron Que le dijeron a vos Mira Alejandra Ella sí sabe Lo que es la microfuniada Mira No sé lo que dijeron Que se le dejara El micrófono Cuando una voz alta Y toda la cosa En cambio Alejandra La deja Mira la tropa Más la tropa Más la tropa Y ha pensado Que era de burro O sea la montada Pues Vaya vamos a ver Papi Chúa ¿Qué le pareció a usted? Papi Chúa Madura de todo Bueno Para ver El vestimiento Ah ok No me No me No 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 10 le va a dar 10 le va a dar No Si es por vestimenta Pero por canto Por canto Al principio Empezó bonito Hubieron un evento Que se Topaba El micrófono Si Usted Al terminar la canción Lo dijo Si Ponete Eso Mejor Papi Se lo alejó Cuando hace La entonación Estoy Calzándolo Se lo alejó Y le salió bonito Pero Mi hermanazo Mire Ajá Quizás No me fue muy bien La letra La canción No Si Se nota pues No 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 Yo vi Que a ella Se le olvidó Se le olvidó Y nadie se dio cuenta La vacuna La vacuna Es cierto Es la vacuna Es la vacuna Así como de mujer ¿Me entiendes? Ajá Y Si Tiene que practicar mucho ¿Me entiendes? Vamos a ver La nota que le da el juez Cha 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 Un Cinco No es que dijo Que por vestimenta Die Pero ya canto Otra cosa Vamos a ver Gordo Melo ¿Qué dice usted Gordo Melo? Yo creo que Por andarse vacunando No la No se La No se Pero Este Lamentablemente Se le olvidó Tiene muy bonito En torno de voz Y Muy forzado O sea Cuando va alto La canción Es muy forzada La sentí muy forzada Pero le doy Un Un Seis Ok 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 Vamos a Rosy ¿A usted qué le pareció Rosy? Mira Abby A mí me hubiera parecido Que Si hubieras Practicado Salido la letra A todo eso Te hubiera salido Muy hermosa Porque si Tienes un buen tono De voz Entenado ¿Verdad? Si Si Así Te falló Las fallas Que diste Sentí que Como que No sabís La letra Exactamente Y mira Y por la vestidura Estaba también Perfecta Para tu canción Que escogiste Y pues No puede estar Mirá Mirá El teléfono Y la letra Pero Por eso Yo te he dado Más Puntos Pero Tienes mucha potencia Mucho para seguir Y mi nota Para hacer Cha 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 Un Cinco Ok 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 Vamos a ver Pop ¿Qué le pareció Pop? Bueno A mi Menos del Porque se te Olvidó Y Tuviste que Hacer una pausa Muy larga Como a la mitad Y también Siento que Fuiste Algo Algo lento Y a veces Hacía pausas Que creo yo No están En la canción Entonces No sé Porque Lo he escuchado Pero Siento que Fuiste Muy Muy lento Durante Toda la canción Así que Yo te hubiera Dado más Puntos Pero Lamentablemente La vacuna Vacuna Desgraciado COVID Que Nunca hubiera Asistido Pero Yo digo Que Si Te salió Bien Solo que Te falta Práctica Y te falta Que Se te Terminen Los efectos Si sobreviviste La primera Va a sobrevivir La segunda Entonces Espero Que Si pasas Para la próxima Ronda No tenga Los efectos Entonces Yo te doy Un 7 7 Ok Ok Muy bien Entonces Esto se está poniendo Bueno y reñido Señoras y señores ¿Cuántos van ahorita? 10 10 Solo faltan 2 Por fin Chiclin Por fin ¿Quién más falta? La Besi Levante la mano ¿Quién quiere Pasar Primero? Vaya Pase por favor Besi Vamos A ver Vaya Ella es Besi Ramos La última vez Recuerdo yo Que nos quedamos Como Guau Si canta bien La La Enana Esta Me recuerdo Que ella dijo Que todos los familiares De ella Tenían talento Y ella estaba lenta Pero vimos De que De que Cantó bien Un pedacito De la que cantó Que ya ve Por favor Besi Tal vez no parezcamos Dale pues Dale Tal vez no parezcamos Tal para cual Vuelas tan alto Yo empiezo a volar Pero somos Oiga Mira a Rosy Mira a Rosy Mira a Rosy ¿Qué le parece a Rosy? Mira el Doc Mira el Doc Mira el Doc Que bonito ¿Sabes que sí? Vaya Si tiene buena garganta Doc ¿Qué le pareció a usted Doc? Doc ¿Qué le pareció? Bonito A mí también Muy bonito Si ya me presento Vale Entonces Vaya Esa la cantó En la primera ronda Y Juan